¡Hola, hola! ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén súper bien. Tenía un par de días de no subir videos, pero aquí estoy de vuelta y en esta ocasión traigo un video pues que está como viral en YouTube. Les pregunté en Instagram. ¿Qué suponían de mí? Se trata de decirme cosas que ustedes dan por hecho que yo soy o que yo hago. Y bueno, vamos a comenzar con esto a ver qué suponen de mí. Dice que eres muy ordenada y tu habitación siempre está organizada. ¿Será cierto? ¡Meh! No, no soy nada ordenada. Supones mal. Soy bastante desordenada. Mi cuarto casi nunca está ordenado y organizado. Es algo que pues siempre lo tengo y he tratado y ordeno lo que puedo, pero no, no soy ordenada ni organizada. Quiero serlo, pero no se me da. Supongo que no te da vergüenza hacer nada. O sea, eres muy atrevida. Y supones bien. La verdad es que soy bastante extrovertida. Si a mí me dicen, ay, ¿a qué nos haces esto? O sea, yo sí lo hago. Obvio no voy a ser tampoco muladas, pero sí soy bastante atrevida y me gusta como lo extremo. Y la verdad es que algunos se me fueron así como a la yugular y me mandaron ciertas cosas como... Como para ver cómo reaccionaba. Pero bueno, está bien. Vamos a leerla. Dice, supongo que pensabas casarte con tu expareja. Bueno, les quiero decir una cosa. Supones bien, porque yo nunca estoy con alguien con quien no me voy a ver a futuro. Entonces, por supuesto, si yo estoy... Estaba con esa persona porque sí me veía casándome. En el futuro, no sé yo porque pues no estaba ante la voluntad de Dios, pero en algún momento pasará. Y pues cuando tenga novio, tenga seguro en su cabeza que me veo casándome con esa persona. Porque pues, si no, ¿pa' qué estoy con él, perdón? El cliente dice, ¿te gusta la ciudad, pero prefieres la vida del pueblo? Supones bien. Es cierto. Totalmente. La verdad es que sí me gusta la ciudad porque pasa que hay de todo. Que hay cine, que hay donde comer, como mucha variedad, la, 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 la. Pero no soporto el tráfico. Entonces, el pueblo tiene eso que me encanta, que todavía puede salir, caminar tranquilamente. También no hay violencia, tanto como acá. Y por acá suponen que ya soy casada. Supones mal. Estoy soltera. También dicen y suponen de mí que me gusta pasar tiempo solita. Supones bien, Meli, porque la verdad es que sí disfruto mis momentos a solas. Antes era como más herritaña. No hace tanto bien. Yo les aconsejo que sí, o sea, traten como de salir de su cueva. Porque tanto estar encerrado hace como que penses demasiado las cosas y puede llegar a afectar. Andrea dice que ella supone que me encanta el helado. Supones bien. Totalmente cierto. Me encanta el helado. Libni dice que ella supone que sé cantar. Bueno, miren pues, no es que sepa cantar. Bueno, supones medio bien. Porque a mí me gusta cantar. No desafino. Entonces, no es que sepa cantar, pero me gusta cantar. Así que supones medio bien. Jime también dice que ella supone que alguna experiencia me hizo acercarme tanto a Dios. Y supones bien. Eso es totalmente cierto. Tengo un video de eso. Es el video de mi testimonio. Si quieren pasar a verlo, está aquí en mi canal. También dice Moni que ella supone que yo me levanto muy temprano para verme siempre arreglada. Supones bien, pero no es de todo el tiempo. La verdad es que si en la semana tengo eventos, supones bien y me levanto más temprano para poder arreglarme, hacerme el pelito, maquillarme. Porque pues sí me toma mi tiempo. Denise, que se llama como yo, mucho gusto. Denise, solo que el mío se sube diferente, pero toca ya. Dice que soy una chava que hace reír a un grupo entero de personas. Saludos desde la capital. Saludos para ti. Bueno, yo creo que supones bien, ¿no? Que escucharme como... Claro que sí, yo he reído en grupo de personas. Pero la verdad es que sí. Cuando soy en confianza, soy como que la que hace demasiados chistes entre el grupo. Soy una payasa y media. Me gusta imitar a las personas, ¿no? Burlarme, pues, para imitar personajes. Personajes, así. Entonces, sí. Peor, si ya tomé Coca-Cola o comí algo dulce, me pongo... Pero así, molesto demasiado y pues al final de cuentas creo, no sé si soy chistosa, pero se ríen de mí, tal vez. Ashley dice que ella supone que actúo bien. Bueno, la verdad es algo que me gusta mucho. O sea, de pequeña o hace muchos años sí me gustaba actuar y lo hacía en la iglesia o en el colegio y cosas así. Y la verdad es que uno de mis propósitos es meterme como a un curso de actuación porque cada vez me llama más. Naomi dice que ella supone que yo estoy saliendo con alguien. Cariño mío, supones mal. Supones que tengo algo con alguien y que estoy como enamorada. Pues no, no estoy saliendo con nadie. No estoy cerrada, por supuesto, a conocer a alguna persona y todo. Pero la verdad es que no, no estoy saliendo. Con nadie. Che que te damos. Conquistamos. Katy supone que yo tengo un nivel económico alto, pero que a ella le encanta que yo sea humilde. Y Katy supones mal en el sentido de que tengo un nivel económico alto porque no te voy a negar que no me ha faltado nada hasta el día de hoy desde que soy pequeña. Dios ha tenido cuidado de mi familia, de mi vida. Mi papá ha sido un hombre trabajador. De verdad que le he echado muchísimas ganas y todo. Nunca me faltó nada, pero no somos millonarios. Somos bendecidos. Ser bendecido es que aunque tengas poquito o mucho, sos feliz porque tu confianza está puesta en Dios y tu felicidad está puesta en Dios. Y sabes que Él va a cubrir tus necesidades todo lo que te haga falta porque así lo dice su palabra. Así me alegro mucho que me consideres una persona humilde. Pateta Toscana dice que ella supone que soy una crack predicando. Me encanta que supongas eso, pero todavía no he tenido el chance de predicar así como tal. Por supuesto lo hago a diario con mi ejemplo. Mi vida es predicar. Pero de subirme a un escenario o hacerlo en algún grupo así ya formal y predicar, no lo he hecho. Pero quiero hacerlo. Es algo que de verdad ane en mi corazón. Chelsea dice que ella supone que como mucho pero no engordo. Y supones mal, cariño. Porque definitivamente si yo me pongo a comer chucherías todos los días, la lonja me brota. Jaime dice que él supone que soy de familia acomodada y no necesito trabajar. Bueno, como les decía, soy de familia bendecida. Si trabajo en mis cosas, en mis redes sociales, trabajo con marcas, a través de publicidad, también en videos. Por supuesto que todavía, dependo de mi familia porque vivo con mis papás, todavía estoy bajo su techo. Hay muchas cosas que ellos cubren todavía de mi vida. Pero hay muchas otras cosas también que ya no me dan dinero ni me apoyan porque yo estoy generando mis ingresos. Regina dice que supone que yo quiero ser pastora. Todavía no sé cuál es exactamente el llamado que Dios tiene para mi vida. Pero si es ese y él desea que yo sirva en su reino como pastora, lo voy a hacer. ¿Por qué no? Mireia supone que a mí me gusta alguien. ¿Será que sí? ¿Será que no? De gustar, de gustar, te puede gustar. La verdad es que sí, me gusta observar a los muchachos. Pero de que esté enamorada, ¿será que sí? Nicole supone que a mí me gusta conocer lugares y países nuevos. Nicole supone es bien. Esa es de las cosas que yo quiero hacer en mi vida, viajar y conocer lugares. La verdad es que sí, totalmente sí. Minnie dice que ella supone que yo me enojo fácil. Yo voy a decir que supones bien porque tiendo a ser como de mecha corta. Hasta aquí vamos a dejar reaccionando a lo que ustedes suponen de mí. Yo creo que ahorita me conocen ya un poquito mejor y toda la onda. Seguramente hay muchas otras dudas o cosas que ustedes suponen. Comenten en la parte de abajo si suponen algo de mí. Yo les voy a estar contestando en los comentarios. Suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. Activen la campanita de notificaciones. Y síganme también en mis redes sociales para que estemos en comunicación y todo el asunto. Gracias por ver el video. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga. Y nos vemos en un próximo video. Les dejo un beso. Hasta la próxima. Adiós.